Creo que a lo mejor no es una combinación tan buena en este momento porque el color no le ayuda mucho Pero Don Robert ya sabe el color del vinil y va a estar, ¿cómo va a estar? Excelente Excelente Vamos a pedirlo en el próximo video, ese va a estar bueno Amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vuelve la leyenda Vuelve Don Robert al canal Como ya lo pueden ver en el título vamos a pintar los calipers y puede ser que los rines del Focus ST Como ustedes recordarán en videos pasados el Focus se me descompuso pero como ya lo vieron en un video anterior O si no lo vieron ya quedó al 100, ya no tiene ningún problema Le compusimos todo lo que fallaba y ya está listo Ahora sí podemos seguir con las modificaciones y en esta ocasión una modificación estética que hace muchísima, muchísima diferencia Como ustedes saben los calipers en este momento no traen color, están como en color base así salen de agencia Chéquenle, ahí están, son grises sin chiste ni nada Están bien lavados eso sí porque cuando fuimos a Ciudad de México Nuestros amigos de ABM Motors nos lo limpiaron, lo dejaron al 100 Y bueno ahí está el caliper y pues bueno lo que vamos a hacer hoy va a ser ir a comprar la pintura Ya decidí el tono ahorita lo van a ver Ustedes van a decir Gus a lo mejor ese color ahorita no combina con tu carro No se va a ver bien o a lo mejor puede ser que sí Pero bueno amigos no se preocupen porque se viene el cambio de color del ST Ya vamos a ponerle un wrap en estos días Va a combinar perfectamente con el wrap Si así está el color de exótico ahorita lo van a ver No quiero ni imaginarme cómo se va a ver con su nuevo vinil, con su nuevo color Se va a ver increíble amigos Y bueno les decía de los rines a ver si los pintamos Porque la verdad me gusta muchísimo cómo se ven en este momento Me gusta muchísimo cómo se ven en este momento Pero con el wrap ya no se van a ver tan bien Yo creo que aprovechando que vamos a ver a Don Robert Posiblemente los pintemos de una vez Bueno vámonos camino a recoger la pintura Y bueno así empezamos el video de hoy Bueno ya venimos aquí saliendo de donde compramos la pintura Y a su máquina yo me acuerdo que yo hacía videos De cómo pintar tus rines o calipers por menos de 200 pesos o algo así Y digo verga cómo le hacía Me acabo de gastar como 200 pesos y eso me fue barato Porque fíjense aquí ya traemos todo Aquí Dani lo está agarrando Ahorita la echamos para atrás Pero vean ahí traemos las latas Ahorita les voy a explicar por qué compramos las latas Pero bueno vámonos en camino con Don Robert Porque tiene una hora esperándonos Y bueno vámonos para allá Y ahorita les enseño qué compramos Bueno amigos ya tenemos aquí el Focus Ya lo estamos levantando Y vean nada más que nos encuentra por acá Don Robert La leyenda Don Robert se acuerda de los buenos tiempos o no Aquí andamos ¿Qué vamos a hacer hoy? Quitar los rines para pintar cálipes y rines Exacto Bueno Don Robert le voy a enseñar lo que compré Y quiero que usted me diga si está bien o está mal Mira vengase para acá Aquí de este lado ya quitamos la fascia Porque voy a aprovechar de una vez Como es acabado plástico No me encanta mucho cómo se ve Vamos a darle una pasada acá con la pintura negra Para que se vea mucho mejor ¿Cómo ve? A todo va ¿Se va a ver mejor? Sí claro Ya con todo una restauración queda excelente Exactamente Bueno aquí le voy a enseñar Don Robert Qué fue lo que pasó Yo quiero pintar Aquí está el color Voy a pintar de este color Los calipers Es rosa neón Es rosa fosforescente No había lógicamente en pintura Nada más había Don Robert en pintura rosa O sea pero rosa X No me gustaba mucho Entonces Don Robert me dijo que comprara de esta Que no había ningún problema Y aquí está También compramos negra brillante para los rines Los vamos a pintar yo creo que chance y sí ahorita Sí Y bueno aquí tenemos reductor, thinner, transparente para los calipers Y estopa Entonces aquí tenemos una pintura Que es una base Que está hecha para aguantar temperaturas muy muy grandes Que es para los calipers Obviamente Don Robert Los calipers se calientan más chí ¿Verdad? Bota la pintura Pintura normal Esta es pintura marina No si le pintamos nada más con la pura pintura de esta La va a botar Pero al tenerle la base de esta Ya no pasa nada Tiene más resistencia Exactamente Bueno amigos aquí estamos Ahorita lo que vamos a hacer va a ser levantarlo Esa fascia amigos está toda puteadisísima En una semana la vamos a reparar Vamos a detallarla bien para que quede bien 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 La vamos a preparar Porque como ustedes saben y les acabo de decir Se viene, se viene el nubo vinil Entonces lógicamente pues no pueden ponerlo encima de eso Hay que dejarla bien preparada ¿verdad? Hay que dejarla listita para que quede para que reciba y se pegue bien Se adhiera bien la... ¿Cómo si la preparamos para pintarla? Como si la fuéramos a preparar para pintarla Exactamente Bueno vamos a arreglar esos detalles de la fascia Que están muy feos Vean nada más Eso se va a arreglar Se van a arreglar así como los detallitos Aquí en la carrocería no tienen ningún detalle Pero por ejemplo acá atrás Esto se va a reparar 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 Y pues bueno Don Robert Entonces hay que empezar a darle Porque hace tarde ¿verdad? Se me juega de noche Y hay que seguir de adelante Para terminar lo más pronto posible Y lo mejor posible Me da mucho gusto Don Robert Volverla a ver La gente lo extrañaba muchísimo Vamos a darle aunque sea este videito Por ahí en un ratito más Les voy a decir una sorpresa Que les tiene Don Robert Hay mucha gente que se lo ha estado pidiendo Pero bueno Al ratito les decimos Don Robert ¿no? Sí A veces no le pasamos el tic Exactamente Pues bueno Vamos a empezar a darle Primero que nada a levantarlo Y ahora sí A empezar a darle Empezar a darle Seguimos por acá amigos Ya dándole a los rines Y vean nada más La joyita que me acabo de encontrar Nada más para que vean Lo buen pedo que son mis vecinos Chequense Un clavo tototote Que la verdad no voy a sacar Porque siento que la llanta está ponchada Bueno se va a ponchar Pero nada más quiero que vean O sea este clavo Lógicamente lo van a haber puesto ahí Porque está aquí del lado de De acá atrás Lo van a haber puesto así paradito Para el momento de que yo me echara para adelante Pues lo clavara Entonces Ni siquiera entró bien Entró chueco Siento que yo al momento de quitarlo Pues obviamente se va a salir del aire Y se va a ponchar Y vean que hay que volver a Lógicamente a parcharla Y es una llanta nueva amigos Me pesa mucho Vamos a ver si ahorita Es la única que tiene O si igual hay otra que tenga Yo no dudo que sea la única Pero bueno Ahorita la checamos ¿Cómo ve Don Robert a mis vecinos? Te digo que este fue un vecino Sí ¿Verdad que sí? Sí Porque ese clavo no lo agarro la gente Lo agarro bien exactamente Ni modo así es la gente ¿Qué mal puedo? Ahorita que sigue Don Robert empapelar Están los cálipres Chequenle Hay que lavarlo bien Para que no haga nada 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 De pintura mala Más bien para que saliera bien la pintura Llegamos ya un ratito amigos Ahí ya este rine está perfectamente limpio Únicamente Don Robert está terminando ¿Qué Don Robert? De empapelar De empapelar De empapelarita Para que no se pinte las llantas Exactamente amigos Yo le dios Dice Don Robert Que yo tenía Yo antes pintaba mis cálipres Siempre por quererme ahorrar una feria Ahora lo voy a hacer otra vez Yo no puedo ahorrar una feria Sino para ahorrar tiempo Don Robert le va a dar A los rines Porque hay que pintar con la pistola Yo le voy a dar Aquí a los cálipres Para cortar tiempo ¿No Don Robert? ¿Cómo ve? Sí, está muy bien Entonces bueno Aquí ya está empapelado Perfectamente El cálipres Ya está bien limpiecito y todo Ahora hay que poner primero la base Que es para alta temperatura Y ya después Ahora sí que seque Le echamos el rosita Entonces bueno Vamos a empezar a darle Ahorita les enseño Don Robert darle aquí a los rines ¿Va a quedar bien o no Don Robert? Va a quedar excelente Tiene que quedar No hay de otra No queda de otra Exactamente Vean nada más Qué bonito es este rin Sinceramente me encanta muchísimo Cómo se ven en este color Pero con el color del vinil Que se viene Pues ya yo creo que No lo va a combinar tanto Entonces Va a quedar también Increíble en negro Guarden esta imagen Y ahorita Y está la primera mano Les digo De la pintura Para altas temperaturas Hay que esperar Nada más a que seque Un leve Y le damos La siguiente mano Para que quede Una base En blanco Lo bueno de esta pintura Amigos Es que traía En fondo blanco Entonces Quiere decir Quiere decir Amigos Que lógicamente La pintura Pues entre más rosa Le pongas Más fosforescente Va a agarrar Y al final Pues lógicamente Ya cerramos Con transparente Entonces De este lado El Waldo Robert ya está Acabando de limpiar Este rin Y empapelar Y ya él Ahora sí va a comenzar A darle A esos rines Amigos Pues ahora sí Ya tenemos aquí Listo el caliper Ya le dimos Sus tres manos De blanco Para que tuviera Un fondo Muy muy bueno Entonces Bueno ahí está Completamente blanco Seco Ahora ya Estuvimos agitando La lata de rosa Fosforescente Voy a pintarle Aquí un ladito A ver como pinta A la verga Eh Hasta estar picado Un poquito Yo creo que hay que Agitarla todavía más Pero el color Me gusta Me ve Vean nada más Eh No sé si se va a ver Igual en cámara Que en vivo Pero bueno Ahorita les enseño Cómo va a quedar Creo que va a quedar Muy bonito Vean este Rosa fosforescente Se ve bien Tiene que platicarle Si no se va a quedar Sobre tu Cómo va a quedar Que en vivo Es un parque Si no se va a quedar Pues el color Se va a quedar Lo primero No se va a quedar Lo primero Que en vivo De la mañana Es un parque Pero también Si no se va a quedar Gracias. Algo de lo que voy a hacer, que mucha gente me estuvo diciendo que igual desde el inicio yo pensé hacerle pero me tardé mucho, los espejos, chequenle ya los estoy asentando y todo para comenzar a pintarlos de negro, estos fíjense que si me gustan mucho como se ven en negro porque de hecho la, ahora si que todo el espejo es negro y las puras carcasas son naranjas entonces yo creo que si los voy a pintar de negro para que se vea mucho más agresivo junto con la parrilla que ya tenemos por allá. Entonces vamos a seguir por acá, ahorita también toca echarle las siguientes manos de color y cerramos con transparente a los calipers traseros y seguimos con los calipers delanteros. Me gustan este tipo de videos amigos porque me recuerda cuando yo empecé que yo mismo hacía las cosas, ahorita literalmente yo estoy haciendo los calipers, Don Robert está haciendo los rines y voy a pintar yo también estas carcasas que ya las he pintado antes. Cuando tenía mi otro Focus los pinté yo mismo y quedaron increíbles. Entonces pues bueno vamos a seguir aquí dándole, chequenle nomás. Bueno ahí está amigos el color ya, se ve diferente en la sombra porque primero le está dando el sol, ahora si que el sol de lleno pero se ve mucho más bonito en persona. Ahorita lo que vamos a hacer es echar ahora si el puro transparente para que brille y mantenga todo ese brillo bien. Entonces pues bueno vamos a darle y transparente, recuerden que es puro transparente. Este no hace que darle así pero así que por encima. Gracias. Gracias. Contamos allá el rin trasero, chequen nada más lo chingoncisísimo que se ve. Misma dosis de este lado, hay que pintar, bueno fondear con blanco que es el de pintura de alta temperatura, color y transparente. Ya está empapelado de este lado, ya está empapelado también de este lado. Chequenle nada más, ya está todo limpio, limpio, está poquito manchado, como de grasa no sé. Pero bueno, chequen nada más amigos, ahí está, se ve súper chingón. Ahorita de todas formas al final ya que terminemos les dejo unas tomas de cómo es que quedó. Pero véanle nada más, súper chingón. Ahí anda Don Robert limpiándole, empapelando para apurarnos porque ya se va el día. Este lado ya quedaron, chequen nada más qué belleza, cómo brillan. Me encanta muchísimo. Y vean acá de este lado igual. Ya nada más hay que esperar a que acabe de secar para seguir desempeñando. Pero por lo tanto Don Robert, ¿qué le pareció el color de los calipers? No, excelente, está padrísimo. Matinadísimo, ¿verdad? Sí, la verdad sí. Fíjese que la verdad le iba a meter ese color al Z cuando fuimos a elegirlo. Bueno, no exactamente ese, pero uno parecido, ¿no? ¿Se acuerda? Sí. Bueno, ahorita ya quedó. Sé que no combina. Sé que a lo mejor en este momento no combina y va a haber mucha gente que va a decir, Gus, se ve culerísimo. La verdad es que sí, con el naranja no resaltan. Pero les repito, únicamente quedan poquitos días para que se venga el nuevo color. Ya les diré próximamente, ¿cuál es? Lo único que sí les digo es que va a combinar, o más bien, van a resultar muchísimo, muchísimo estos calipers. Me encantó el resultado. Ahorita nada más hay que esperar a que sequen igual aquí los rines que ya están pintados. Bueno, creo que les falta una mano más. Y bueno, aquí este ya está montado. Pero pues bueno, seguimos por acá y ahorita les enseño cómo quedó el resultado final. Por cierto, amigos, los espejos. Chéquenle. Ya quedaron, ya los monté. Oye, miren, todavía falta asentar y pulir, ¿verdad, Don Robert? Sí. Asentar y pulir. Para que se quede un relloso. Exactamente. Bueno, amigos, ahorita les enseño cómo quedó el resultado final. Miren nomás ahí, Don Robert, dando los toques finales. Y vean qué chingón resalta el caliper con el rincón, ¿no, Don Robert? Sí, la verdad es que se ve perro. Para la gente que quiera hacer un trabajo como estos en su carro, ya saben. ¿Cuánto nos tardamos, Don Robert? ¿Un par de horas, yo creo? Yo creo dos horas. ¿Un par de horas? Bueno, mandenle mensaje a Don Robert. Gente que esté cerca de Guadalajara, Zapopan y todo lo demás. Don Robert se lanza a donde sea de la zona de Guadalajara, ¿va? Sí. Calipers, rines, partes de lo que sea, espejos. Esta parte de aquí. Vean nada más qué chingón quedó, Don Robert. Un cambio grande, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Más bien, un cambio chiquito que hace que se vea muy grande. Entonces, la gente que quiera acontecer su trabajo, mándenle mensaje a Don Robert. Por ahí está apareciendo su Instagram. Vayan a seguirlo también. Está a punto de llegar ya casi a 20 mil seguidores, ¿eh, Don Robert? Sí. Vayan a seguirlo, pero más que nada, si quieren una chamba con Don Robert. Calidad, precio y más que nada actitud. Chequen nada más qué belleza, increíble. Bueno, amigos, y bueno, la sorpresa que teníamos para ustedes. Entonces, Don Robert me acaba de decir justamente cuando llegué que tenía ganas de abrir un canal en YouTube. Bueno, amigos, yo lo voy a ayudar y voy a hacer todo lo posible porque Don Robert haga videos. Ya depende de él si crece o no crece. Yo, de mi parte, tiene todo mi apoyo Don Robert, ya lo sabe. Gracias, Dios. No sé si cuando ya salga este video ya está su canal. Si ya está su canal, se los voy a dejar aquí en la descripción. Lo más seguro es que se llame Don Robert. No sé cómo le quiera poner a usted. Pero bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. Muchísimas gracias a la gente que se quedó hasta este punto del video. Muy chingundo el resultado, Don Robert. ¿A usted qué le pareció? Excelente, ¿no? Atinado. La gente dice en los comentarios siempre, siempre que Gus dice algo, Don Robert dice excelente. En esta ocasión sí es excelente el resultado. Muchas gracias, Don Robert. Una vez más se la rifó. Bueno, yo creo que hasta aquí dejamos el video. Dejen en los comentarios a ustedes qué tal les pareció. Creo que a lo mejor no es una combinación tan buena en este momento porque el color no le ayuda mucho. Pero Don Robert ya sabe el color del vinil. Sí. Y va a estar... ¿Cómo va a estar? Excelente. Excelente. Vamos a ver en el próximo video. Ese va a estar bueno. Bueno, yo creo que hasta aquí dejamos este video, amigos. Nos vemos mañana con un video nuevo. Voy a subir videos diarios de aquí hasta que acaba abril porque tengo que rescatar el mes que se me está yendo a la chingada. Entonces, si quieren ver los videos pasados, vayan a verlos y déjenme... ¡Suscríbete al canal!